Es fácil para eliminar los residuos de depósitos que se acumulan con el tiempo y que afectan el sabor de su café. Simplemente mezcle una parte de CLR a 8 porciones de agua en un cuarto de taza. Eso es un cuarto de taza de CLR. A dos tazas de agua de 8 a 12 para hacer. A continuación, póngala a trabajar como si estuviera haciendo café. Enjuague bien con agua fría para completar el ciclo. Es simple.